Múltiples enemistades, un cuñado desconfiado y un posible romance con el príncipe Andrés. Analicemos la relación de la princesa Diana con la familia real. Si viste algún episodio de The Crown, tal vez crees que la princesa Diana y la reina Isabel II tenían una relación bastante fría. En la serie, la reina parece estar siempre frustrada por la incapacidad de Diana de encajar en la familia real. Pero en realidad, Diana y la reina tal vez eran un poco más amistosas que eso. Su relación tuvo altibajos, y al inicio Diana tenía miedo de la reina. Como escribió el biógrafo de Diana, Andrew Morton, en sus inicios, Diana le tenía pánico a su suegra. Cumplía con el protocolo, haciendo una profunda reverencia cuando se encontraban, pero por lo demás mantenía su distancia. Pero con el paso del tiempo, Diana se apoyó cada vez más en la reina, sobre todo cuando su matrimonio con el príncipe Carlos se volvió tenso. Mientras Diana parecía beneficiarse de sus charlas con la reina, ésta encontraba a la princesa cada vez más difícil. Tras la separación de Diana y Carlos, la reina siguió siendo una de las pocas aliadas de Diana. Andrew Morton escribió, Ella encontró una aliada poco probable en la reina, cuya actitud comprensiva y servicial hizo mucho para animar a Diana a seguir adelante. La relación entre Diana y su suegro, el príncipe Felipe, no siempre fue fácil. Al principio, él intentó ayudarla a integrarse a la familia real, y formaron un fuerte vínculo. Al fin y al cabo, ambos eran forasteros que se casaron con un miembro de la familia real. En Prince Philip Revealed, Ingrid Seward escribió, Cuando Diana tenía dificultades con las restricciones de la vida real, Felipe la ayudaba. Una vez casada, nunca se sentó junto a su esposo. Siempre estaba junto a Felipe en las cenas de etiqueta, y él cuidaba de ella. Al parecer, Diana incluso lo llamaba Pa. Pero cuando su matrimonio empezó a desmoronarse, a Felipe le fue difícil razonar con ella. Aunque intentó convencerla de que siguiera casada con Carlos, ella ya había tomado una decisión. Felipe y Diana intercambiaron cartas, pero sus diferencias hicieron que su relación termine. Según Seward, Diana llegó a detestar al príncipe Felipe porque le resultaba imposible tratar con él. Podía ser entretenido en los eventos, pero como suegro era demasiado crítico. La princesa Margarita, hermana menor de la reina y tía del príncipe Carlos, fue inicialmente una presencia acogedora para Diana. En su libro Elizabeth and Margaret, The Intimate World of the Windsor Sisters, Andrew Morton reveló. Margarita puso de su parte para que Diana se sintiera como en casa, llevándola al teatro, a actos sociales o de compras, y enseñándole el oficio. Diana estaba agradecida con su ángel de la guardia. La princesa Diana incluso reveló personalmente a Morton, Siempre adoré a Margo. La quiero mucho y fue maravillosa conmigo desde el primer día. Pero al final del matrimonio de Diana a Margarita, no parecía que darle mucha simpatía por la princesa. Según Town & Country, Margarita dijo a una amiga, La pobre Lilibet y Carlos hicieron todo lo posible para deshacerse de esa desgraciada, pero sigue aquí. El cambio de Margarita se debió probablemente a la entrevista de Diana con el programa Panorama de BBC en 1995. Según Tatler, Margarita envió una carta devastadora a Diana, y a partir de allí nunca volvieron a hablar. Aunque la mayor parte de la familia real pareció hacer todo lo posible por acoger a Diana, muchas de las relaciones se agravaron luego de su separación. El documental When the Spencers Met the Monarchy sugiere que la reina madre no confiaba en ella. El historiador Pierce Brandon dijo, Creo que la reina madre probablemente vio a Diana como otra Wallis Simpson, alguien que podría dañar a la monarquía. Y parece que la desconfianza fue mutua. Jenny Bond, corresponsal de la realeza de BBC, añadió, Recuerdo que Diana me dijo que la reina madre la intimidaba. Desconfiaba de ella. Tras el divorcio de Diana y Carlos, la reina madre se negó a hablar de la princesa. Según dijo un ex empleado a Daily Mail, era una persona no grata. Nunca volví a oír su nombre mencionado por la reina madre o delante de ella, ni siquiera cuando la vi un par de veces luego de la muerte de Diana, y ya había dejado de trabajar para ella. La relación entre Diana y el príncipe Carlos está bien documentada. Ambos se conocieron en 1977, cuando Diana era aún adolescente y Carlos salía con su hermana mayor, Sarah. Se reencontraron en 1980 y tras un rápido noviazgo anunciaron su compromiso. Al parecer, la joven Diana estaba poco preparada. La biógrafa real Penny Junor dijo, a través de Express, era romántica inocente. No sabía nada de la vida, ni del trabajo, ni de las relaciones. Se casaron en julio de 1981, pero su relación estaba condenada al fracaso. Por un lado, Carlos aún estaba enamorado de su ex Camilla Parker Bowles, con quien se casó más adelante. Y a medida que aumentaba la atención de la prensa, Diana se sentía cada vez más aislada. Tras dar la bienvenida a sus dos hijos, los príncipes William y Harry, Diana y Carlos anunciaron su separación en diciembre de 1992, y finalizaron su divorcio cuatro años más tarde. Mientras Diana daba la impresión de ser suave y dulce, Anna tenía un aire diferente. Al parecer, sus diferencias hacían que las dos no siempre se llevaran muy bien. Las cosas empezaron mal cuando Diana intentó establecer un vínculo con Anna. Se dice que Diana se acercó con una gran reverencia a Anna, quien estaba acostando a sus dos hijos. En el libro Prince Edward a Biography, Ingrid Seward escribió, Miró a Diana y la atravesó con la mirada. Ella, ante la fuerza abrasadora del desprecio de Anna, huyó de la habitación. Aunque Anna y Diana no eran las mejores amigas, tal vez los rumores de enemistad eran exagerados. En 1985, le preguntaron a Diana si había rivalidad entre ambas, a lo que ella respondió, según Express, Ninguna, en absoluto. La princesa Anna trabajó muy duro para el fondo Save the Children y yo soy su mayor fan. Yo nunca podría hacer lo que ella hace en un día. Además, parece que Anna lamenta no haber tenido una mejor relación con su cuñada. Una fuente dijo a New Idea, A Anna no le gusta demostrar emociones. Es como su madre, pero la muerte de Diana la afectó mucho. En el fondo, se arrepentía de no haber hecho un mayor esfuerzo con ella. No sabemos mucho de la relación entre la princesa Diana y el príncipe Andrés, pero se dice que ambos estuvieron unidos antes de que ella se casara con su hermano Carlos. De hecho, algunos pensaban que hubieran sido una buena pareja. Ingrid Seward, biógrafa de la realeza, dijo a Us Weekly, Creo que algunos amigos de Diana pensaban que Andrés sería mejor para ella, porque tenía su edad. Era divertido y todo lo demás. Pero Diana no estaba interesada en él, era Carlos el que le interesaba. Pero el cariño que pudiera existir entre ellos se desvaneció. De hecho, poco después de la muerte de Diana, Andrés presuntamente habló con desdén de ella frente a un grupo. La estrella de Loose Women, Denise Welch, dijo en el programa, Me disgustó mucho que una vez hablara de su cuñada con tanto desprecio. Me horrorizó porque no había pasado mucho tiempo desde su muerte. Una de las aliadas de la princesa Diana en la familia real era Sarah Ferguson, esposa del príncipe Andrés. Como dos mujeres que se casaron con alguien de la familia real, compartían un vínculo único y fuerte. Según Town & Country, se conocieron en el colegio y se hicieron buenas amigas. Luego de que Diana pasara a formar parte de la familia real, Sarah se convirtió en su confidente. Cuando Sarah y Andrés empezaron a salir, Diana ayudó a su amiga a acostumbrarse a la vida real. Ferguson escribió en su autobiografía My Story, Miré a mi amiga desconcertada. Sigue sonriendo, susurró Diana. Y así lo hice por muchos años. Siempre me sentí segura imitando a Diana. Lastimosamente estaban distanciadas cuando Diana murió. Sarah confesó a Harper's Bazaar, Solíamos discutir, ya que éramos como hermanas. Lo triste es que, al final, llevábamos un año sin hablarnos. En cuanto al hermano menor de Carlos, el príncipe Eduardo, parece que él y Diana tampoco eran muy unidos. Según el libro de Ingrid Seward, Prince Edward, A Biography, Eduardo siempre tuvo una gran pasión por las tradiciones de la monarquía. Por eso no le gustaba el enfoque moderno de Diana. Seward escribió, Diana empezó a redefinir la familia real para reflejar su propia personalidad, lo que chocaba con el enfoque del príncipe. Seward también afirmó que Eduardo desconfiaba de Diana, y fue poniendo cada vez más distancia entre ellos a medida que pasaba el tiempo. Al parecer, la princesa Diana no era nada cercana a la esposa del príncipe Eduardo, Sofía, condesa de Wessex. La experta real Ingrid Seward sugirió que Diana estaba tal vez resentida por la transición relativamente fácil de Sofía a la familia real, diciendo a New Idea, la princesa de Gales y la duquesa de York no descubrieron lo difícil que era la vida real hasta que se comprometieron y ya estaban camino al altar. Sofía recibió una cuidadosa introducción, algo que no pasó desapercibido para Diana y Sarah. Un periodista afirmó que Diana dio a Sofía el apodo poco amistoso de señorita perfecta, porque ella se ganó los corazones de la familia real con su enfoque discreto y su habilidad para evitar el drama de los medios, según Express. La princesa Diana tuvo una relación afectuosa con sus hijos William y Harry, pero cada uno era ligeramente diferente. Según los informes, Diana sentía que William tenía muchas similitudes con Carlos, mientras que Harry se parecía más a ella misma. El ex-chef de Diana, Darren McGrady, dijo a Daily Mail en el 2019, Ella siempre decía, William es ostinado como su padre, pero Harry es impulsivo como yo. Hace lo primero que se le viene a la cabeza. Según el experto Richard Kaye, Diana le daba más atención a Harry porque William recibía mucha atención extra como heredero al trono. Kaye recordó a Daily Mail, tengo que prestar más atención a Harry. Me solía decir, Carlos y yo nos aseguramos de que los dos reciban la misma cantidad de tiempo y cariño. Pero todos parecen enfocarse en William. Once you've accepted that they're gone, then you accept your life is never going to be the same ever again. Aunque Camilla Parker Bowles no fue parte de la familia real mientras Diana estaba viva, ahora es la esposa de Carlos y la reina consorte. Y resulta que Diana también conocía bastante bien a Camilla. De hecho, eran amigas antes de que ella descubriera su aventura con Carlos. Según el libro de Andrew Morton, Diana, Her True Story, la pareja almorzó poco después de que Diana se comprometiera con Carlos, algo que fue recreado en la serie The Crown. Al parecer, se la pasaron riendo y charlando. Pero cuando Diana se enteró de que Carlos y Camilla eran más cercanos de lo que pensaba, su amistad con ella llegó a su fin, según Tatler. ¡Gracias! ¡Gracias!